En Axiants España estamos muy focalizados en grandes clientes. Estamos focalizados en clientes del IBEX 35, gran parte del IBEX 35 es cliente nuestro y gran empresa. Gran empresa como por ejemplo los proveedores de servicios, service provider, de los cuales hacemos una gran cantidad del revenue. También estamos trabajando mucho con el gobierno central, sobre todo el central por su tamaño, y los gobiernos locales, autonómicos y regionales, pero con una potencia de compra y de inversión en tecnología muy importante. A partir de ahí salen los sectores como industria, energía, educación, healthcare, sanidad y todos esos que también son clientes nuestros. La parte más especial que tiene Axiants España son las personas. Nosotros somos una empresa de servicios, somos integradores de grandes proveedores como por ejemplo S-Extreme y otros vendors, y lo que hacemos es integrar redes y sistemas complejos para nuestros clientes que tienen unas necesidades complejas, con lo cual nuestro principal activo son las personas. Las personas son las que hacen posible que proyectos complejos y muy complicados técnicamente, con las herramientas que los fabricantes ponen a nuestra disposición, nosotros construimos grandes soluciones que solucionan problemas de negocio. Stream Networks nos aporta a nuestro negocio habitual con clientes una cantidad de soluciones y productos enfocados para solucionar problemas concretos en los clientes donde nosotros estamos muy cómodos y consolidamos a los clientes existentes porque son muy fieles a la marca Stream y a nosotros como integrador y podemos contar fielmente con Stream para todo el desarrollo de esas soluciones. Encontramos gran diferencia en las soluciones de Stream Networks y nos ayuda a centrar los proyectos y los clientes porque personaliza mucho sus productos para unas soluciones muy verticales y muy sectoriales en el mercado. Eso incide en que nosotros con los productos y soluciones de Stream Networks, Axiants España sea capaz de acercarse y de personalizar mucho cada solución a cada problema de negocio. Si tuviera que definir a Stream Networks en una palabra sería confiable. Stream Networks para nosotros es una compañía muy confiable en la que podemos encontrar siempre fiabilidad tanto de producto como de personas. La comunidad de Stream con las personas que nosotros estamos habitualmente cerca, con las que nosotros trabajamos los proyectos, distintas soluciones, distintas ofertas, acercamos a clientes, intentamos hacer cliente nuevo, consolidamos los existentes, la experiencia con ellos es muy cercana. Siempre están ahí, siempre cogen el teléfono, siempre están de tu lado, saben perfectamente ponerse en tu lado de la mesa de negociación para encontrar la mejor solución y el resumen es que es una empresa y una comunidad que es muy cercana a nosotros. Los nuevos anuncios de innovación que está haciendo Stream, las nuevas adquisiciones de producto, los nuevos desarrollos sobre los productos existentes, todo lo que Stream acerca o innova sobre sus productos existentes o nuevos, como he dicho antes, nos permiten personalizar aún más las soluciones que vamos a cliente final. Los nuevos modelos de negocio que Stream está aportándonos al mercado, nos permiten construir mucho más personal la oferta a cada cliente, ya no sólo tecnológicamente con sus productos, sino además económicamente y viendo cuál es la mejor manera que tiene el cliente de acometer ese nuevo proyecto que tiene, ya sea con suscripciones de pago mensuales, ya sea con equipos en cloud y tiene un montón de opciones que nos permiten personalizar mucho más las ofertas. Mi parte favorita del evento normalmente son las entrevistas. Saliendo de la broma, mi parte favorita del evento es ver a las mismas personas que veo habitualmente año tras año en este evento de diferentes compañías, competencia nuestra y colaboradores de Stream, cómo su negocio está evolucionando tal y como Stream evoluciona su tecnología. La principal diferencia con otras conferencias a las que he asistido de otros vendos y de otros entornos tecnológicos es el trato que Stream brinda a cada persona que es muy personal, que es muy atento, nos sentimos muy arropados, nos sentimos muy protegidos, nos sentimos muy informados de todas las evoluciones que están teniendo Stream y además el acceso a los altos ejecutivos de Stream es muy sencillo, es muy fácil, es muy familiar, es muy cercano y eso es de agradecer y no se ve en todos los vendos. ¡Gracias!